Y ahora resulta que tu si me querias Ahora resulta que lo que me hiciste no era tu intención Disculpa vida que no cree en tus mentiras Por el contrario hasta me atrevo a hacerte una corrección Cuando se quiere alguien no se lastima Y mucho menos se le paga con traición Para romperle el corazón como lo hiciste tu De que manera me dejaste el corazón partido en dos Aunque quisiera que regreses de lejos estas mejor De que manera me dejaste el corazón partido en dos Pero te juro lo que tu me hiciste Te lo harán a ti peor Y ahora resulta que tu si me querias Ahora resulta que lo que me hiciste no era tu intención Disculpa vida que no cree en tus mentiras Por el contrario hasta me atrevo a hacerte una corrección Cuando se quiere alguien no se lastima Y mucho menos se le paga con traición Para romperle el corazón como lo hiciste tu De que manera me dejaste el corazón partido en dos Aunque quisiera que regreses de lejos estas mejor De que manera me dejaste el corazón partido en dos Pero te juro lo que tu me hiciste Te lo harán a ti peor